lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 25 de julio libro de los proverbios capítulo 25 comparaciones y lecciones morales también estos son proverbios de salomón los cuales copiaron los varones de esequías rey de judá gloria de dios es encubrir un asunto pero honra del rey es escudriñarlo para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación quita las escorias de la plata y saldrá al haja al fundidor aparta limpio de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia no te alabes delante del rey ni estés en el lugar de los grandes porque mejor es que se te diga sube acá y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos no entres apresuradamente en pleito no sea que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil como frío de nieve en tiempo de la ciega así es el mensajero fiel a los que lo envían pues al alma de su señor da refrigerio como nubes y viento sin lluvia así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos hallaste miel come lo que te basta no sea que hastiado de ella la vomites detén tu pie de la casa de tu vecino no sea que hastiado de ti te aborrezca martillo y cullillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio como diente roto y pie desconjuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre si el que te aborrece tuviera hambre dale de comer pan y si tuviera sed dale de beber agua porque ascuas amontonará sobre su cabeza y jehová te lo pagará el viento del norte ahuyentará la lluvia y el rostro ha irado la lengua de tractora mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa como el agua fría al alma sedienta así son las buenas nuevas de lejanas tierras como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío comer mucha miel no es bueno ni el buscar la propia gloria es gloria como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda proverbios capítulo 26 como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la ciega así no conviene al necio la honra como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo así la maldición nunca vendrá sin causa el látigo para el caballo el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión como el que se corta los pies y bebe su daño así es el que envía recado por mano de un necio las piernas del cojo penden inútiles así es el proverbio en la boca del necio como quien liga la piedra en la onda así hace el que da honra al necio espinas hincadas en mano del embriagado tal es el proverbio en la boca de los necios como arquero que a todos hiere es el que toma sueldo insensatos y vagabundos como perro que vuelve a su vomito así es el necio que repite su necedad has visto hombre sabio en su propia opinión más esperanza hay del necio que de él dice el perezoso el león está en el camino el león está en las calles como la puerta gira sobre sus quicios así el perezoso se vuelve en su cama mete el perezoso su mano en el plato se cansa de llevarla su boca en su propia opinión el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte tal es el hombre que engaña a su amigo y dice ciertamente lo hice por broma sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda el carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo el que odia disimula con sus labios más en su interior maquina engaño cuando hablare amigablemente no le creas porque siete abominaciones hay en su corazón aunque su odio se cubra con disimulo su maldad será descubierta en la congregación el que cava foso caerá en él y al que revuelve la piedra sobre él le volverá la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar proverbios capítulo 27 no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día alábate el extraño y no tu propia boca el ajeno y no los labios tuyos pesada es la piedra y la arena pesa más la ira del necio es más pesada que ambas cruel es la ira e impetuoso el furor más quién podrá sostenerse delante de la envidia mejores reprensión manifiesta que amor oculto fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece el hombre saciado desprecia el panel de miel pero al hambriento todo lo amargo es dulce cual ave que se va desunido tal es el hombre que se va de su lugar el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre no dejes a tu amigo ni el amigo de tu padre ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción mejor es el vecino cerca que el hermano lejos sé sabio hijo mío y alegra mi corazón y tendré que responder al que me agravie el avisado ve el mal y se esconde más los simples pasan y llevan el daño quítale su ropa al que salió fiador por el extraño y al que fía la extraña tómale prenda el que bendice a su amigo en voz alta madrugando de mañana por maldición se le contará gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha hierro con hierro se agusa así el hombre agusa el rostro de su amigo quien cuida la higuera comerá su fruto y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra como en el agua el rostro corresponde al rostro así el corazón del hombre al del hombre el seol y el abadón nunca se sacian así los ojos del hombre nunca están satisfechos el crisol prueba la plata y la hornaza el oro y al hombre la boca del que lo alaba aunque majes al necio en el mortero entre granos de trigo majados con el pisón no se apartará de él su necedad se dirigente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones saldrá la grama aparecerá la hierba y se cegarán las hierbas de los montes los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas proverbios capítulo 28 proverbios antitéticos huye el impío sin que nadie lo persiga más el justo está confiado como un león por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos más por el hombre entendido y sabio permanece estable el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que dejan sin pan los que dejan la ley alaban a los impíos más los que la guardan contenderán con ellos los hombres malos no entienden el juicio más los que buscan a jehová entienden todas las cosas mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico el que guarda la ley es hijo prudente más el que es compañero de glotones avergüenza a su padre el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés para que el que se compadece de los pobres las aumenta el que aparte su oído para no oír la ley su oración también es abominable el que hace errar a los rectos por el mal camino él caerá en su misma fosa más los perfectos heredarán el bien el hombre rico es sabio en su propia opinión más el pobre entendido lo escudriña cuando los justos se alegran grande es la gloria más cuando se levantan los impíos tienen que esconderse los hombres el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia bienaventurado el hombre que siempre teme a dios más el que endurece su corazón caerá en el mal león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre el príncipe falto de entendimiento multiplicará a la extorsión más el que aborrece la aparicia prolongará sus días el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá el que en integridad camina será salvo más el de perversos caminos caerá en alguno el que labra su tierra se saciera de pan más el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones más el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa hacer acepción de personas no es bueno hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre se apresura a ser rico el ábaro y no sabe que le ha de venir pobreza el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad compañero es el hombre destruidor el altivo de ánimo suscita contiendas más el que confía en jehová prosperará el que confía en su propio corazón es necio más el que camina en sabiduría será librado el que da al pobre no tendrá pobreza más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones cuando los impíos son levantados se esconde el hombre más cuando perecen los justos se multiplican el que maldiciones y